No sabes nada, nada de ese amor que estoy sintiendo por ti Ya no digas nada, alza la mirada y cate un poco en mí Y tú, diferente, tanto tiempo sin ti Ves en otra gente lo que no ves en mí Y tú, diferente, tanto tiempo sin ti Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Sales en mi casa, me dejas flotando un par de soledad Me haces ver mi alma, yo pierdo la calma porque tú ya no estás Y tú, diferente, tanto tiempo sin ti Ves en otra gente lo que no ves en mí Y tú, diferente, tanto tiempo sin ti Me haces ver mi suerte cuando no estás aquí Y yo para más